Bueno, a lo largo de la siguiente hora aproximadamente vamos a hablar sobre el papel de la mujer en el ámbito de la ciencia y la tecnología y sobre las vocaciones científico-tecnológicas entre las jóvenes. Dicho esto, para comenzar me gustaría hacer una breve introducción para poneros en contexto. En GMV, como algunos ya sabréis, trabajamos en distintos sectores desarrollando soluciones tecnológicamente avanzadas. Para ello contamos actualmente con más de 2.300 profesionales con perfiles de alta cualificación. Apostamos por el talento sin hacer ningún tipo de discriminación y en concreto nuestro equipo cuenta con un 24% de mujeres. En realidad este porcentaje es positivo teniendo en cuenta el contexto de base del que partimos y es que actualmente existe un desequilibrio importante entre los perfiles masculinos y femeninos con formaciones científico-tecnológicas. En este sentido, para nosotros es esencial la formación técnica y cualificada específicamente en carreras STEM. Cuando hablamos de carreras STEM, por sus siglas en inglés nos estamos refiriendo a aquellas relacionadas con ciencia, con tecnología, con ingeniería y con matemáticas. Estas carreras agrupan actualmente un gran porcentaje de puestos cualificados y hoy en día son sinónimos de nuevas oportunidades porque el mercado laboral actual está requiriendo nuevos perfiles profesionales formados en estas materias. Por eso uno de nuestros compromisos como organización es la promoción de las formaciones STEM entre los jóvenes y siendo conscientes y testigos en directo de este desequilibrio de género, en GMV hacemos especial hincapié participando activamente en iniciativas que fomenten las vocaciones científico-tecnológicas entre las jóvenes, como es el caso del programa STEM-Talinger de la Fundación ASTI. El objetivo por tanto no es la feminización sino lograr el equilibrio entre hombres y mujeres porque al final la igualdad de género en las aulas significa igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y esto se traduce en una sociedad más equilibrada y por tanto más sostenible que es al final el último objetivo. Hoy con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia queremos resaltar la importancia de visibilizar y de potenciar la presencia de la mujer en el ámbito de la ciencia y la tecnología. En GMV concretamente sabemos que el talento no entiende de género y la mejor manera de demostrarlo es con el ejemplo. Por eso hoy contamos con cuatro profesionales de GMV que nos acompañan para compartir su experiencia. Ellas son Silvia Barca, Cristina Muñoz, Ana Sastre y Paloma Trigueros. Hola. 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 Buenas tardes. Hola. Hola. Bueno pues si queréis comenzamos con presentándoos un poco sobre vuestra experiencia, vuestra formación, vuestro trabajo en GMV. Silvia empezamos contigo. Cuéntanos un poco. Vale. Bueno pues como has dicho Tatiana, somos todas mujeres STEM y es porque todas estamos asociadas con alguna de estas ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas en estas áreas. En mi caso yo he puesto el foco en la ingeniería y la tecnología, yo estudié ingeniería superior en informática en la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente estoy trabajando en GMV en el sector de aerospacio, en la división de centros comerciales de centros de control de satélites. En esta división hay muchos perfiles, yo soy uno de ellos que es ingeniería informática, pero también tenemos físicos, matemáticos, ingenieros de telecomunicaciones, químicos y hay tanto hombres como mujeres. El porcentaje es como un 20% mujeres y un 80% hombres. Y el trabajo que realizamos todos nosotros dentro de la división se llama ingeniería de sistemas de tierra. Entonces todos somos ingenieros de sistemas de tierra y nuestra labor es diseñar, implementar y gestionar el software de centro de control de los satélites en tierra. Es decir, el software que hacemos va a controlar los satélites que están en órbita desde la tierra y además vamos a controlar también los equipos terrenos que son por ejemplo las antenas que se necesitan para ubicar y contactar con estos satélites. Yo llevo casi 10 años en GMV y empecé como becaria haciendo las prácticas de la empresa, de la universidad aquí en la empresa, y he ido cambiando un poquito de puesto durante estos 10 años, pero vamos, todos en la misma división. He estado haciendo desarrollo software, he estado haciendo diseño, he estado haciendo gestión y la verdad es que no me he encasillado en ninguno de los perfiles porque aunque estudiemos una carrera técnica tenemos luego un gran abanico de posibilidades de trabajar en distintos puestos no sólo dedicados a la parte técnica. De hecho, una de las funciones que más me gusta dentro de mi puesto en GMV es ser la responsable del equipo de formación de nuestros sistemas de centro de control de satélites. Siempre me ha gustado la docencia y al ser capaz de compaginar esta parte de docencia con esta parte técnica del día a día de desarrollo software, de las actividades de ingeniería que hacemos y tal, pues es bastante gratificante, porque tener una carrera técnica no quiere decir que nos cerremos a habilidades sociales o habilidades comunicativas. También otro aspecto que me gusta de mi trabajo es la diversidad de proyectos y de clientes que tenemos. Ahora mismo tenemos clientes por todo el mundo, la mayoría sí que son de comunicaciones, es decir, todos los satélites que ponemos, casi todos los satélites que ponemos en órbitas, son para telecomunicaciones, pues radio, televisión, internet, pero también tenemos otros clientes que son militares, agencias gubernamentales, por ejemplo, la ESA, que es la agencia espacial europea, o incluso hemos hecho componentes para la NASA. Entonces, es como muy llamativo, ¿no? Que un ingeniero informático esté haciendo este tipo de trabajo. Y de hecho, nuestra división de centros de control de satélites comerciales es la número uno a nivel mundial, así que no se nos está dando tan mal, ¿no? Y bueno, como podéis imaginar, con tantos clientes que tenemos por todo el mundo, viajamos bastante, tenemos en muchos países, en Malasia, Brasil, Turquía, Grecia, Arabia Saudí, Australia, Estados Unidos, y la verdad que, como os digo, que estudiar informática no quiere decir que es este prototipo del ingeniero informático friki, ¿no? Que está ahí en su cubículo, que no se mueve, que es asociable. En este caso, no. En este caso, todos aquellos que nos gusta sociabilizar, nos gusta un poco más la gente, pues sí que tendemos a este tipo de trabajos, ¿no? Yo estoy en la parte esta de formación, que también me permite viajar mucho a cliente, y he podido ir a este tipo de países, a conocer a los clientes, a trabajar con ellos codo con codo, y aprender sobre todo un montón. Y de hecho, hay algunos proyectos, que os voy a contar así, unas pinceladas de algunos proyectos que tenemos en marcha, y de los que estoy trabajando actualmente, para que veáis un poco lo que hacemos, ¿no? El primero es OneWeb. OneWeb es una empresa, antes era estadounidense, ahora es de Reino Unido, con capital también hindú, de India, perdón. Y ahora mismo tiene una flota de 110 satélites que están volando. Desde el primer día hemos estado trabajando codo con codo con ellos, y hemos estado allí desde el primer lanzamiento de los satélites. Hemos viajado a sus dependencias, que estaban a sus oficinas, que estaban en Washington, ahora se están moviendo. Bueno, hemos estado allí dándoles soporte para los lanzamientos, dándoles formación, y de hecho, el último soporte que hemos dado fue en diciembre del mes pasado, que lanzaron los últimos 32 satélites, y que claro, con esto de las restricciones del COVID, ¿no?, de viajar, lo hemos hecho por primera vez de forma remota, completamente remota, completamente virtual. Y para este año, lo que es el primer semestre, hasta pues marzo, junio, van a lanzar en cuatro tandas distintas, 32 satélites en cada tanda, con lo cual os podéis imaginar toda la cantidad de trabajo que tenemos aquí, ¿no? Y luego, pues, otros proyectos así que tenemos en marcha, para que conozcáis un poquito, tenemos de Space Norway, son dos satélites nuevos que estamos configurando, estamos generando el centro de control del satélite, y que estos dos satélites también van a llevar parte militar, porque son para la US Air Force, es decir, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, y también parte para el Ministerio de Defensa noruego. Otros proyectos que tenemos aparte, pues, hace nada, el 8 de enero, lanzaron el Tursac 5, es un satélite para una empresa turca, y como es electrónico, eléctrico, perdón, darda mucho en llegar a la órbita. Así que desde el lanzamiento que fue del 8 de enero, hasta dentro de unos meses que podremos tener el primer contacto, pues, estaremos ahí pendientes, del centro de control, para cuando sea posible dar con el satélite que estará llegando a su órbita, pues, empezar a tomar el control del mismo, ¿no? Y así por cerrar yo un poco los proyectos que tenemos también en marcha, seguimos creciendo con las flotas, tenemos otras empresas de telecomunicaciones, como Measat, Naisat, ArabSat, que todas terminan en Esat, como podéis ver, y son, pues, Malasia, Egipto, Arabia Saudí, ah, y también tenemos que decir que no tenemos solo clientes internacionales, también tenemos clientes internacionales, por ejemplo, como Ispasar, que ahora mismo tiene una flota de 8 satélites, y que próximamente va a tener más satélites, y que da cobertura, pues, eso, a Europa, Norteáfrica, América, y es el que nos está realmente dando la mayoría de las señales que recibimos para televisión y radio en nuestras casas aquí, en España. Así que, nada, como podéis ver, desde la formación de Ingeniería Informática, hemos pasado a Ingeniería de Sistemas de Tierra, que es para centros de control de satélites y de tierra, en cuanto a desarrollo software, mantenimiento y gestión, y todo esto en lo que trabajamos en esta división. No es poco, gracias Silvia. Cristina, en tu caso, cuéntanos un poco más de tu formación y tu trabajo en CMV. Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, como formación, yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones, especialidad en telemática, y fue en la Universidad de Valladolid. Más adelante, hice un máster en Telefonía Móvil por la Universidad de Salamanca, y además también he realizado varios cursos, como puede ser el de Introducción a la Ciberseguridad, por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Dentro del área en el que trabajo en CMV, sería el Departamento de Automoción, Sistemas Inteligentes de Transporte, y como proyectos, he participado a lo largo de todos estos años, desde que entré aquí en CMV, en diferentes proyectos, teniendo diferentes roles también dentro del Departamento de Automoción, y actualmente participo como responsable del proyecto europeo Ciroas, por parte de CMV, que abarca un grupo de tecnologías y aplicaciones que permiten un intercambio de datos entre vehículos, o entre vehículos e infraestructura, y como ejemplos de aplicaciones que desarrollamos en este proyecto, serían el de avisos de obras en la carretera, o notificaciones de localizaciones peligrosas, entre otros. Lo que hacemos es recibir información de los equipos de infraestructura en la carretera, y trasladamos esta información a los smartphones de los conductores a modo de notificaciones. Y luego también, por otro lado, también soy responsable de proyectos PCU, o unidades de control telemático, y en estos proyectos lo que desarrollamos es software embebido en los coches, que pueden ser como, por ejemplo, la llamada de emergencia, o software para el coche eléctrico, en el que, por ejemplo, sería, te avisas si tienes la batería baja del vehículo, o también, pues, programar antes de montar en el coche que tenga una determinada temperatura y que salte el aire acondicionado. Hay multitud de aplicaciones. Y también, pues, nada, doy soporte al cliente. Esto serían, más o menos, las tareas en las que participo ahora mismo. Fenomenal, gracias, Cristina. Continuamos contigo, Ana, cuéntanos un poco. Vale. Bueno, pues, buenas tardes. Encantada de compartir este espacio con otras compañeras de GMV. Y, pues, nada, yo estudié física en la Complutense y luego hice un máster relacionado con electrónica y fotónica y fue ahí un poco cuando cambió mi trayectoria porque ahora mismo soy programadora. No estaba como muy relacionado con lo que estudié en la carrera en física porque iba por la parte de materiales. Pero en cuanto empecé a estudiar electrónica me interesó mucho y entonces empecé a trabajar en ello. Y, bueno, yo soy todavía desarrolladora junior, así que no tengo tanta experiencia con mis compañeras ni he podido disfrutar tantos proyectos. Y estoy en el sector de defensa y en el proyecto en el que estoy es el proyecto UCIS, que es un sistema de mando y control que estamos haciendo para la Unión Europea. Y, bueno, que un sistema de mando y control es básicamente un sistema en el que se integra en tiempo real pues información procedente de diferentes unidades, que pueden ser terrestres, aéreas, para crear planes, etc. Y, bueno, que en el proyecto en el que estoy la verdad es que me ha permitido desarrollarme profesionalmente a pesar del poco tiempo que llevo porque han confiado en mí y me han dejado, me han dado como libertad para desarrollarme. Incluso he podido viajar a Alemania una vez con el poco tiempo que llevo. Y, nada, que también me gustaría destacar como Silvia que el aspecto en el que trabajamos, las carreras STEM son carreras muy colaborativas y muy participativas. Y es muy importante el equipo que te rodea, que en mi caso es un equipo maravilloso. Y eso, no somos personas solitarias ni asociales, sino que es muy importante estar rodeado para poder avanzar más y ayudar a que la sociedad mejore, ya sea a nivel de defensa, de transporte u otros. Y eso es en lo que ayuda GMV. Y, bueno, fenomenal. Gracias. Estoy viendo a tu paloma. No sé si tienen problemas con el audio. Bueno, podemos, luego retomamos con ella esta pregunta. Les parece, voy a seguir con la siguiente. En este caso, si quieres, Cristina, empezamos contigo. En tu caso, lo tuyo ha sido vocación interna o inspiración externa. ¿Te imaginabas estar donde estás ahora? Pues, mi vocación ha sido interna. Siempre he querido ir por este camino. Lo que quería era una carrera que tuviera futuro y que no fuera monótona y que estuviera aprendiendo continuamente. No siempre he tenido claro también que fuera ingeniería. Tenía algo de indecisión entre medicina e ingeniería. Y por eso hice el bachillerato de Ciencias y Tecnología, que tenía asignaturas de ambas modalidades, como química, física, biología y matemáticas. Pero, finalmente, pues, en el momento de entrar en la universidad, me decanté por la ingeniería y a día de hoy no me arrepiento. Fenomenal. ¿Y en tu caso, Ana? ¿Lo tuyo fue vocación desde pequeñita o... Bueno, yo desde muy pequeñita, en realidad, el trabajo que quería hacer era raro, porque quería dedicarme a ser forense. Con seis años yo se lo decía a las monjitas de mi cole y me miraban raro, pero no porque venía a hacerse, básicamente. Así que, bueno, sí que era más en el ámbito científico, pero de la salud. Pero sí, siempre ha sido vocación interna, porque siempre he sido una persona súper curiosa. Y en el momento en el que en la ESO nos metieron ya a la asignatura de física, me di cuenta de que eso era lo que quería hacer, porque me di cuenta de que era donde se respondían muchísimas preguntas que yo tenía. Así que, desde ese momento lo tuve claro. Pero también tengo que decir que influyó mucho que mi hermana fue la primera de mi familia que hizo una carrera científica y al llevarnos nueve años, pues me abrió mucho las puertas, porque claro, en el momento en el que yo tenía que elegir, ya tenía una hermana que era alguien súper cercano, que había estudiado matemáticas, que cuando en el momento de yo estar en bachillerato ella estaba haciendo un doctorado. O sea, en ese sentido sí que me ayudó mucho tener a alguien tan cercano que fuese para mí alguien a quien admirar y que me facilitó el que mi decisión no estuviese tan sesgada, por así decirlo, por los roles. Bueno. ¿Y en tu caso, Selma? Pues yo aquí tengo un poco de todo. Tengo un poquito de vocación interna y un poquito de vocación externa. Vocación interna, pues como ha dicho Ana, yo creo que estas carreras son para gente curiosa. Siempre saber cómo funcionan las cosas, qué está pasando en el mundo. Y en la informática la verdad que he encontrado como un misterio a resolver, desde el punto de vista que se podía crear vida o, bueno, inteligencia artificial a partir de pulsos eléctricos que al final son ceros y unos, que es lo que vemos. Y también inspiración externa, pues porque tengo un referente en mi familia, que es mi padre, que es ingeniero informático también. Y bueno, también tengo, por ejemplo, mi primo, mi tío, también son ingenieros informáticos, así que bueno, también me doy un poquito de herencia. Y recuerdo desde muy pequeña las historias que me contaba mi padre, de los proyectos que estaba trabajando, me parecía súper interesante todo, porque al final, aunque sea una carrera como muy centrada, desarrollo tal, que al final luego tampoco es tanto solo hacer desarrollos software, sino que tiene muchas ramas. Pues veía que tocaba la automoción, tocaba incluso las máquinas de vending, tocaba cualquier cosa de estas, o sea, no siempre era lo mismo, era como algo cada día distinto. Y siempre me ha parecido como un futuro interesante, ¿no? Además, cuando era pequeña, pues la informática no era como ahora. Antes el ordenador no cogíamos muy poquito, de hecho, me acuerdo del primer trabajo que hice en el colegio para buscar información y no tuve que utilizar la enciclopedia, o sea, fue como un mundo, ¿no? Que se había abierto en ese momento, claro. Y entonces fue como algo de decir, joli, esto va a llegar al día a día, va a ser importante y nos va a facilitar la vida. Entonces, cuando llegó el momento de decir que bachillerato estudias, pues también como ha dicho Cristina, ¿no? Que estás ahí dudando que si ciencias de la salud, que si letras, tal, pues ahí me entró un poco de duda porque me empezó a gustar la economía. Porque en el colegio Altair, donde iba yo, en cuarto de la ESO nos daban economía y me encantó la asignatura. Y entonces dije, a ver si economía informática, y al final pues dije, bueno, bachillerato tecnológico, que no me cierra ninguna puerta y ya veremos más adelante. Y finalmente, pues sí que tiré por la ingeniería informática. No me, al final no me fui a economía. Y creo que fue todo un acierto. Porque en la universidad no solo aprendí lo que buscaba, ¿no? De cómo se transmiten estos ceros y unos para hacer unos programas con cierta inteligencia que creamos desde cero, sino que también encontré como una parte artística, ¿no? Si cuando vas a hacer un desarrollo software, es como un lienzo en blanco. Al final tienes que idear qué es lo que vas a definir, el algoritmo. Tienes que pensarlo, tienes que dibujarlo. Y luego te tienes que dar color, ¿no? Quieres, cómo hacer las cosas. También cada uno tiene como su forma particular, ¿no? De escribir el código, de desarrollarlo. O sea, es como también poner tu parte personal ahí. Y me pareció algo como entre ciencia y arte, en cierto modo. La verdad, bastante chulo. Y también tiene su componente creativa. O sea, al final, la creatividad no es solo dibujar cuadros. Todo tiene su parte personal. Y, bueno, ahora quería pasar un poco a cifras. Investigando un poco, según el informe que la UNESCO desarrolló en el 2019 sobre la educación del sector femenino en carreras STEM, en el mundo de la investigación solo el 28% son mujeres. Si nos vamos... Hola, Paloma. Creo que hay problemas con el audio. A ver si podemos oírte. ¿Ahora? Ahora ya, por fin. Ahora. Cosas del directo, ya sabéis. Lo siento. Pues mira, llegas perfectamente a tiempo porque iba a pasar a la siguiente pregunta, pero ya que te has unido, nos quedaba pendiente saber un poco de tu formación y de tu trayectoria en GMIUV y en qué estás actualmente trabajando. Bueno, yo igual que Cristina, estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Valladolid y trabajo en GMIUV desde 2005. También he participado en diversos proyectos y desde hace un tiempo trabajo en proyectos relacionados con la sanidad. En concreto, soy la responsable del desarrollo de nuestro producto Antari, que es un producto de telemedicina que sirve para hacer teleconsultas entre un médico y un paciente o interconsultas entre médicos y también para hacer el seguimiento de pacientes en estudios clínicos. Entonces, mis tareas están relacionadas sobre todo con el desarrollo de software, en concreto, pues desde la gestión de las tareas, análisis de los sistemas, diseño y también temas más técnicos. En mi caso es muy vertical o abarca diferentes estratos. De acuerdo. Y en cuanto a cuándo y cómo decidiste encaminar tu carrera formativa a la tecnología y a la ciencia, ¿qué fue más vocación interna o una inspiración externa? ¿Tuviste algún referente que te guió? En mi caso fue un poco las dos cosas, pero sí que es cierto que tuvo cierta influencia que a mi casa llegó el primer ordenador en 1987, allá en la prehistoria de los ordenadores personales y me enganchó bastante jugar con él, pero también hacer programas en Basic, que es lo que se llevaba entonces, que lo oirá la gente ahora y dirá, ¿qué es esto? Pero es lo que había. Y en el colegio había un profesor que era muy aficionado también a esta programación, nos animaba a hacer estos programillas y también nos animaba a probar los que él había hecho. Entonces era un poco de realimentación. Y a partir de entonces fue todo muy natural en el Instituto de Ciencias de Transfusas Ciencias y luego a la hora de estudiar una ingeniería, pues también Teleco por el uso de la informática, porque no tenía dibujo técnico y cosas así. Pues para mí me surgió algo de manera ya bastante interna, la verdad. Vale, y ahora continuamos por la pregunta que os iba a formular ahora. Hablaba de datos que, bueno, hoy en día son una realidad. En el mundo de la investigación solo hay un 28% de mujeres que en el terreno de los reconocimientos, hablando de los más populares y más importantes premios Nobel, los que se han entregado en la categoría de física, química y medicina, que serían los relacionados con lo que nos compete hoy, solo el 4% se han entregado a mujeres. Viendo estas cifras, podríamos pensar que es un problema de referentes femeninos, pero la realidad es que no. Contamos con muchísimos ejemplos, podemos hablar de Carolina Hershel, de Ada Lovelace, de Rosalind Franklin, que quizás sea más conocida. Los ejemplos son muchísimos. En este sentido, ¿qué pensáis? ¿Dónde está el problema? Quizás reside en la poca visibilidad que los medios dan a la mujer en este terreno, o quizás que la visibilidad que le dan plantean un rol de la mujer científica o de la mujer tecnológica que no atrae el interés de las jóvenes y por tanto no lo toman como un referente, no lo ven como algo caro que quieran parecerse. Precisamente que hablabais, por ejemplo, Ana y Silvia, que vosotros habíais tenido referentes muy cercanos y era lo que os había motivado. A lo mejor falta eso, falta ese punto. Pues, bueno, yo creo que sí que es importante el hecho de que no tienes referentes en el colegio ni tampoco en el instituto, pero, bueno, ya no solo me refiero a referentes reales, sino que es algo que parece una tontería, pero es muy importante. Referentes en series, en películas, aunque sean personajes que son creados, no existían. O sea, siempre que ves un personaje de, digamos, el típico hacker, pues era un chico que estaba ahí delante del ordenador, encerrado, sin amigos. Y claro, eso es algo que a las mujeres como que no les está permitido ser asociales. O sea, serían muchísimo más bichorrados si fuieres una mujer asocial. Y además, hace poco se ha visto que precisamente estrenaron una serie que era Gambito de Dama en Netflix y es un personaje totalmente ficticio y aún así ha aumentado muchísimo. Solo por eso las mujeres que quieren empezar a jugar al ajedrez. Entonces, por eso creo que es importante que sea un cambio no solo a nivel educativo que desde luego sí es donde además lo que primero puedes cambiar, digamos, sino también que empieza a haber un cambio ya en cuanto a películas, series, videojuegos, etcétera, y que las mujeres puedan verse representadas en un mundo en el que realmente se las necesita. Hablábamos del papel de los medios de comunicación, desde luego tienen ahí un peso importante. Cristina, ¿tú qué opinas al respecto? Pues yo pienso que puede ser un cúmulo de todo. Desde tiempo atrás sí que es verdad que se ha dado poca visibilidad a la mujer al menos todo lo que se merecía. Y por otro lado pues sí que las niñas y adolescentes yo creo que no les atrae demasiado el rol de la ingeniería. Al menos puede ser que sí el de ciencias como medicina o enfermería pero no el rol de ingeniería, al menos por mi experiencia en especial el de telecomunicaciones. Silvia, no sé si quería... Perdona, Paloma. Sí, yo quería contar una anécdota de mi hija pequeña de cinco años que en el primer trimestre del colegio han estado estudiando los virus y las bacterias y cuando trabajo a casa al final del trimestre de la carpetita con todas las actividades que habían hecho, lo que habían aprendido descubrimos que estaba completamente convencida de que las vacunas contra el coronavirus las estaban desarrollando hombres en laboratorios pero hombres varones y no entendíamos por qué pero la razón es que en todo el trimestre no les explicaron en ningún momento que ningún referente femenino. A ver, estaba muy fácil nombrar a Margarita del Val por ejemplo ahora mismo porque es una viróloga que está muy presente en los medios está todos los días en los telediarios hace podcast hace pues mucha divulgación y era muy sencillo y ni eso le nombraron entonces ella pues en su inocencia de los cinco años estaba completamente convencida de que eso era una cosa de señores y hubo que decirle que no y miraba sorprendida y aunque no nos demos cuenta ese inconsciente se va introduciendo y se va introduciendo desde los juguetes y desde los juegos y desde que la mecánica son juguetes para chicos los coches son juguetes para chicos la automoción es algo de chicos no se les dice esto es de chicos pero se va absorbiendo de manera inconsciente ese sesgo que se va madurando entonces es cierto que a lo mejor no es la disciplina que más les guste pero quizá podría ser que fuera una consecuencia de pues de los condicionantes sociales y Silvia en relación a sí era más o menos por donde por donde iba Paloma ¿no? de la cultura que tenemos desde pequeñitos nos inculca seguramente inconscientemente que las niñas son las muñecas los niños son los cochecitos y cosas más tecnológicas y ahí nos quedamos con esa idea ¿no? que las chicas son mejores con habilidades comunicativas sociales y los niños son mejores en cálculo y cosas técnicas al final no es verdad y luego también pues lo que decía Ana también que los medios de comunicación ahora mismo sí que están haciendo un poco más por mejorar la visibilidad que tenemos en cuanto a carreras científicas y técnicas y de hecho otra anécdota que yo también tengo yo además de ingeniero informático soy profesora de danza y cuando voy al mundo de dar clases de danza nadie se imagina que soy informática o sea es como no puede ser es imposible con el carácter que tienes la personalidad no puedes ser ingeniero informático y la gente no ubica estas estas dos cosas ¿no? que se puedan equilibrar y no tiene por qué ser así tú puedes tener tu carrera profesional tus intereses y tú puedes tener tu vida personal totalmente distinta y al final las dos se complementan o sea no hace falta que tengamos que limitar una de nuestras creencias o querencias por dedicarnos a una parte solo científica o técnica sí al final la siguiente cuestión que se va a plantear es un poco relacionado con lo que acabas de comentar con los esfuerzos sociales los roles de género los tenemos todos muy introducidos inconscientemente salen salen como padres salen como compañeros salen como profesores y es algo en el que hay que poner especial hincapié para evitar en relación a estos factores y estos condicionantes algunos que surgen de manera muy temprana en etapas infantiles y otros más tarde a lo mejor cuando hay la relación que tenemos con los medios sociales Ana ¿qué factores crees que son más condicionantes para que al final este tipo las carreras STEM sean menos populares entre mujeres? No sé si también tiene que ver un poco con los sistemas educativos que te hacen elegir en edades muy tempranas en los que todavía eres un poco inmaduro en el sentido de que te condicionan mucho estas convenciones sociales estos de chicos estos de chicas esto no se me va a dar bien a mí porque yo soy chica ¿qué opinas? Sí vamos yo creo que somos todas conscientes de que los roles de género son los que hacen que unas personas se interesen por unas cosas y otras por otras y además vamos está la historia de cómo empezó por ejemplo el mundo de la programación que ahí se ve muy bien esto que allá en los años 60 bueno cuando empezó más el tema ya a nivel empresarial digamos de tener que empezar a programar muchos de esos puestos los ocupaban mujeres incluso teniendo en cuenta que las mujeres trabajaban mucho menos que los hombres en mucha menos proporción claro porque en ese momento lo que contaba era el hardware era en lo que se metía más dinero era lo que daba más prestigio y el software era como que era lo de menos como que era como que estaban haciendo tareitas como si fuese cocinar digamos incluso había artículos en esa época en los que les preguntaban y decían que programar era como cocinar o como coser como un poco menospreciando el trabajo que se hacía y luego claro llegó el momento en el que el hardware deja de ser tan importante digamos bueno que el software más bien que el software toma mucha más importancia empieza a meterse mucho más dinero hay que elegir directivos y demás y de repente empieza a haber muchas mujeres en esos puestos y además los datos están ahí de que a finales de los años 80 o mediados de los años 80 el porcentaje de mujeres estudiando informática era como de un 30% o así que para esa época estaba bastante bien y ahora los datos es que hay un 12% de mujeres estudiando informática o sea que de los años 80 ahora ha empeorado y ahí tiene que ver los roles de género porque claro de repente los ordenadores se les regalaba a los chicos porque es algo técnico porque a las chicas siempre se les regalan muñecas y claro pues entonces ya también tú has podido utilizar un ordenador y es más fácil que te vayas a dedicar a ello o sea es importantísimo que mostremos a las niñas y a las mujeres desde muy pequeñitas eso que ellas también forman parte de este mundo y que ellas también pueden dedicarse a programar bueno a tecnología o a ciencia o lo que quieran porque es algo que puede hacer cualquiera no está restringido a personas a sociales ni a personas digamos ni a hombres ni que es un trabajo en el que tienes que estar todo el día enfadado ni nada por el estilo y Cristina ¿cuál crees que es el momento clave para impulsar el interés de las alumnas teniendo en cuenta que hay siervos desde tan chiquititos que están condicionando? pues pienso que el momento clave para impulsar el interés sería al menos cuarto de la ESO antes del paso de a bachillerato y donde se tiene que tomar la decisión sobre qué camino elegir y luego pues seguir continuando con impulsando el interés en los últimos cursos de bachillerato bueno ya apuntaba al principio la importancia de la igualdad de género en las aulas que al final se traducía en las mismas oportunidades en el ámbito laboral y la consecuencia directa es el cambio de los roles sociales el cambio de la sociedad de las estructuras sociales también destacábamos el valor de las iniciativas del fomento de las carreras STEM entre las alumnas y bueno al final la realidad es que las cifras tienen que seguir cambiando y tenemos que seguir invirtiendo recursos y esfuerzos en esta labor en vuestras respectivas trayectorias Cristina en tu caso podría decirse que habéis visto cambios de cuando tú estudiaste o cuando tú estabas aplicando para ir a la universidad hasta el día de hoy ¿has visto cambio en el ámbito universitario de la presencia de la mujer? Pues en las universidades me consta que sigue habiendo un porcentaje muy bajo de chicas que cursan mi carrera pero me encantaría que esto cambiase y soy positiva con ello creo que estas iniciativas de fomento de las carreras STEM hacen una gran labor y como destacar en GMV dentro de mi departamento de automoción hay un buen nivel de mujeres incluso somos nosotras las que preferimos encargarnos de llevar los proyectos y tomando más responsabilidades Y Ana en tu caso en relación a tu formación universitaria ¿has apreciado cambio? Pues bueno yo no hace tanto que salí de la universidad pero en lo que estuve allí sí que sí que noté que había como un poco cada vez más mujeres que bueno el caso de física no es tan exagerado digamos como podría ser ingeniería alguna ingeniería como es teleco o informática pero bueno aún así éramos supuestamente en datos como menos del 30% tampoco es que fuésemos una barbaridad pero bueno sí que se notaba un poco de mejoría quizás y en tu caso Silvia ¿cómo ves la trayectoria desde que pasaste por la universidad y cómo ves el futuro en el caso de tu formación? Pues sí que he notado un ligero avance de las chicas que entran en ingeniería informática lo que sí he notado sobre todo es que se quedan más por así decirlo ¿no? normalmente en primero de carrera entra muchísima gente y pues no sé el 10% más o menos para el final del primer cuatrimestre ya está dejando la carrera porque es lo que lo que esperaba ¿no? y entre ellas pues un gran número de mujeres y yo creo que también es por el el ámbito el no sé el el bienestar en la universidad que tampoco se fomenta mucho ¿no? y ahora que están cambiando ya un poco las cosas con el grado que es más accesible ir a preguntar a un profesor hablar con ellos es como que se facilita un poco más la información el tener un trato más más fácil más personalizado dentro de de las carreras yo creo que eso también está fomentando está ayudando bastante en este aspecto ¿no? porque antes era como un poco Juan Palomo ¿no? te dan un libro y a la para adelante y ahora no ahora creo que está cambiando un poquito y las cifras el porcentaje de mujeres que terminan ahora la ingeniería informática es ligeramente superior un 2-3% no más que cuando yo salí pero vamos que sí que se nota un poquito esta mejoría y bueno pues seguimos insistiendo en lo mismo que hace falta tomar medidas Paloma ¿cuál crees que son las más prioritarias? en tu caso hablabas del ejemplo de tu hija nos dabas un un dato bastante llamativo que acaba de pasar y a lo mejor nos echamos las manos a la cabeza pero está pasando ¿crees que es necesario medidas como revisión de planes didácticos? pues como dice Silvia en la universidad pero también en infantil en la ESO en bachiller ¿qué opinas? y a pesar de esta anécdota soy bastante positiva porque esa es mi hija pequeña que tiene 5 años pero yo tengo otra que tiene ya 10 y el tutor les ha propuesto este año una especie de talent show entonces cada uno muestra al resto de los compañeros de la clase algo que les gusta o algo que se les da bien y bueno pues para fomentar la expresión oral y también pues para conocerse mejor ella en concreto ha llevado a los compañeros una aplicación con la que hace animaciones de personajes tipo manga que al final resultan como cómics así que bueno a ella se le da bien y le gusta y les ha enseñado a los compañeros cómo lo hace otra compañera ha llevado un robot y les ha explicado a los compañeros cómo lo ha montado qué cosas ha conseguido con el robot y demás que las niñas de la clase vean que otras niñas también hacen labores y tienen hobbies tecnológicos o de manga o de cómics o demás hace que puedan hablar entre ellas de esos tipos de temas y se refuercen entre ellas yo cuando era pequeña no tenía nadie con quien hablar de mis programas de basic no tenía a ninguna chica con la que compartir esa afición y veo que eso ha cambiado entonces eso hace que ellas y ellos en la clase puedan estén al mismo nivel y por eso soy optimista porque no se nota tanto ese sesgo se está normalizando al final se está normalizando bastante sí y aparte que a raíz del día internacional bueno a poco que veas cuentas en twitter te das cuenta de la cantidad de eventos que ha habido para hablar de este tema ha habido muchísimas mesas redondas eventos divulgativos ha habido programas en twitch ha habido podcast en fin hay mucho interés y muchas mujeres divulgadoras que hace que esto se normalice muchísimo que vea que son personas normales y no frikis con capucha que por otro lado eso conviene normalizarlo en cualquier caso sean chicos o chicas y yo soy positiva en ese sentido y bueno esto es una pregunta algo más personal que me gustaría haceros a todas si quieres empezamos contigo Cristina teniendo en cuenta todo lo que sabes ahora que le dirías a tu yo adolescente bueno pues le diría que en aquellos días en los que me tenía que quedar en casa estudiando no tiras de la teballa y que en el futuro pues me vería muy recompensada haciendo algo que me gusta le diría también todas las salidas que tienen mis estudios y todo lo que puedo llegar a hacer también le comentaría que tendría la oportunidad de seguir aprendiendo nuevas tecnologías que me motiven y que sea en el futuro también que puedo viajar del extranjero por trabajo y tener un buen equipo y amigos y en tu caso Silvia que autoconsejo te daría hasta tu y yo del pasado pues que tenemos la capacidad de cambiar de idea de opinión y que no pasa nada por hacerlo que si lo intento y no sale pues siempre tenemos tiempo de reaccionar que no hace falta desde que somos pequeñas decir voy a hacer esto y voy a hacer esto que el camino se puede cambiar que hay formas y siempre vas a tener soporte seguramente de gente de familia amigos para hacer estos cambios y que cualquier cosa que se decida por qué no intentarlo que muchas veces estás ahí como es que no voy a poder hacerlo es que este mundo no es no sé como lo de la informática que dudas ahí es que a lo mejor no es mi mundo es que fíjate los personajes que normalmente aparecen de este mundo y a lo mejor yo no cuadro ahí es que no sé que tenemos abierta la mente a cualquier cualquier cosa que venga y que eso que cambiar de opinión está bien que no pasa nada y que se pueda hacer y Ana en tu caso con la experiencia que tienes ¿qué te dirías? pues yo le diría que que no no tienes nada que demostrar que te puedes confundir que a pesar de que hayas tenido profesores que siempre te hayan dicho que te dediques a letras aunque tuviese las mismas notas en ciencias que en letras que no tienes que demostrar nada y que porque tú falles no significa que todas las mujeres vayan a fallar que te puedes permitir suspender un examen que te puedes permitir no ser la mejor en algo y que eso está bien que también nosotras tenemos vamos que nos podemos permitir fallar y debemos hacerlo además y Paloma en tu caso yo vamos estoy con mis compañeras yo sí que incidiría que las carreras técnicas no son sencillas entonces lo que hay que insistir es que el esfuerzo tiene una recompensa aquí nosotras somos afortunadas y hemos visto que el esfuerzo tiene recompensa y eso es lo que hay que insistir que sí te vas a tener que sacrificar un poco pero que después vas a dedicarte a algo que te gusta que si a lo que te dedicas al principio no es tu pasión pues vas a tener tiempo de rectificar que todo todo lo que estudies se va a amortizar y que estas carreras tienen muchísimas salidas y si te gusta la docencia si te gusta la academia si te gusta los proyectos de investigación o te gusta hacer cosas más prácticas puedes optar por cualquiera de ellas que hay muchas posibilidades y a la primera no atinas a la segunda atinarás seguro y vas a poder dedicarte a algo que realmente te guste eso la verdad que es un buen reclamo y en este caso Silvia ¿qué reclamo le darías tú a una joven que se está pensando por qué lado decanta su formación para que se decante por la ciencia y la tecnología? que haga lo que le guste lo primero que busque las ganas de aprender que tiene las ganas de innovación las ganas de mejorar la situación actual en todos los niveles que la ciencia está en muchos campos si no en todos y la tecnología igual o sea que por mínimo que apuntes hacia esta dirección siempre vas a hacer algo que mejore la situación actual que haga historia entonces que tiene el campo abierto que que haga por ello precisamente la historia es un buen eslogan y Cristina ¿qué consejo le darías a a una joven que esté pensando si es una carrera formativa? pues como consejo como consejo les diría que que no lo piensen más que adelante que es un futuro que que no se van a arrepentir que es un mundo apasionante que tiene muchas salidas laborales que no son carreras fáciles hay que estudiar pero que se van a ver recompensadas y que estamos igual de capacidades que cualquier hombre y por último Ana ¿cuál es ese consejo o ese reclamo para despertar el interés en ciencia y tecnología? pues supongo que les diría que a pesar de que hay que exportarse mucho para llegar a trabajar en algo como esto que es un trabajo muy gratificante siempre incluso cuando son trabajos pequeñitos es muy gratificante porque estás creando algo o sea que siempre te dediques a lo que te dediques ya sea a nivel ya sea tecnológico o más científico digamos todo lo que haces es como que ves que creas algo de la nada por así decirlo y la verdad es que es muy gratificante siempre fenomenal muchísimas gracias si os parece pasamos a la rueda de preguntas tenemos un par por aquí de los asistentes Ana Rita nos pregunta esto es para que quiera coger la pregunta vale cuál es el mayor desafío al que os habéis enfrentado en vuestras respectivas carreras dentro de GMV yo lo tengo muy claro sí a ver yo cuando entré en GMV en el año 2005 no existía la delegación de SS en Valladolid y la montamos desde cero entonces fue el primer y el segundo año un esfuerzo bastante grande y y bueno el resultado es que al final se ha montado un equipo importante entonces ese fue el mayor reto yo creo con ver las compañeras como estos entramos sí sí entramos bueno Víctor Ferreros Carriano Ana Sandoal y yo enseguida se incorporó Patricia Tejado y Antonio Gómez y y a partir de ahí pues el equipo fue creciendo y creciendo cada vez más entonces yo creo que esos dos primeros años de instalación fue de mucho esfuerzo y de mucha gratificación al final bueno no sé si Silvia querías apuntar algo no pero bueno alguna experiencia sí pues por ejemplo no sé las pruebas con satélite en tierra antes de que de que se manden al lanzador y se y se lleven a la órbita siempre son un poquito estresantes porque estás haciendo las pruebas tienes muy poco tiempo para ver que está todo correctamente pues claro tienen que empaquetar para lanzar cuanto antes y me acuerdo en un caso excepcional pues desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la mañana o sea fue como 15 horas de trabajo o más si las contamos de seguido y y había problemas y no sabemos qué pasaba entonces fue como muy estresante pero luego también muy gratificante ¿no? porque seguimos que el satélite saliese a tiempo se lanzase y ahí está volando y dando su servicio sí la verdad que al final ver tus frutos encima en un terreno como este es a veces impresiona y Cristina no sé si queréis apuntar algo en relación a la pregunta de de Ana Rita que nos ha mencionado pues nada yo comentar que que a lo largo de la vida de todo software siempre surge algún desafío o algún reto pero detrás siempre hay un equipo que que todo puede y al final pues acaba saliendo todo y como el resultado por supuesto genial y tenemos otra pregunta por aquí Ana Ana perdona vale no sabía que bueno yo no llevo mucha así que no he tenido tampoco así un reto grandísimo pero bueno sí que una vez que se fueron dos personas que hacían un trabajo muy importante en el equipo y tuvimos que reorganizarnos y tomar nuevas responsabilidades y la verdad que como ha dicho Cristina es muy importante el equipo y lo facilitó mucho porque eso sí fue un reto en ese momento y la otra pregunta que os quería hacer lleva un poco también en relación a lo que tú comentabas Silvia sobre la facilidad o dificultad o el atractivo que estaba que hacía la que estaban haciendo la propuesta educativa en el caso de tu carrera ¿cómo valoráis la oferta formativa? y si pensáis que la ampliabilidad las posibilidades las oportunidades laborales hace que unas carreras sean más atractivas que otras supongo que aquí también influye mucho lo que hablábamos del poder de los medios sociales y qué imagen dan de cada de cada profesión o cada carrera porque bueno yo en mi caso he estudiado publicidad y relaciones públicas trabajo en mi terreno en marketing y comunicación pero sí que es cierto que al entrar en CMV yo misma me sorprendí de la gente que encontré de las oportunidades laborales que había y de lo al fin y al cabo lo bonito que era ¿no? en qué podía desembocar estudiar matemáticas estudiar física ¿no? que a priori pues con mi experiencia la experiencia que yo tuve decía bueno pues igual no yo en su día también tuve mis dudas y dije igual estas carreras no las elegirían pues luego ves el resultado y dices Polin pues vale la imagen que yo tenía por los condicionantes que fuera no es la realidad ¿cómo valoráis vosotras la oferta formativa? pues yo en mi caso bueno ya salí de la universidad pues hace como 10 años más o menos y fui de las últimas que terminó la ingeniería antes de que empezase lo del grado ¿no? de Bolón y ahora veo como que se especializan mucho desde desde el principio ahora lo que antes era la ingeniería informática hablo por mi por mi experiencia ahora son como tres grados distintos en comunicaciones grado en más tipo hardware y otro tipo de de grado más de IT ¿no? de servicios de la tecnología entonces es como que no es todo tan genérico y que luego te da tiempo a buscar lo que te gusta y ya ir hacia hacia esa rama sino que ya desde un principio tienes que hacer una selección muy exhaustiva ¿no? de lo que de lo que vas a estudiar y luego encima para complementar tu educación tienes que hacer un máster y luego otro máster y luego otro máster creo que se ha derivado a muchos años de formación cuando realmente lo que la gente necesita es saber la práctica a dónde llegas con eso ¿no? que es donde realmente lo vas a disfrutar y donde realmente vas a ver los frutos de todo lo que has estado invirtiendo en los años anteriores de la educación entonces yo creo que podríamos volver un pasito atrás a la a lo que era antes el concepto de de universidad ¿no? que es universal o sea es abierto a conocimientos básicos primero de lo que quieres y luego ya cuando conozcas un poquito más ya especializarte ¿no? desde el principio ya meterte directamente ahí nos lanzaban otra pregunta y es ¿qué habilidades destacaríais como más importantes para vuestro día a día? yo cada vez veo más importantes en el terreno profesional yo cada vez más veo más importante las habilidades de comunicación desde que se han impuesto las metodologías ágiles en los en el día a día del desarrollo se hacen reuniones cada día tienes que sintetizar a qué te has dedicado qué problemas te has encontrado a qué te vas a dedicar en las próximas horas y y tienes que trasladárselo al resto del equipo para que ellos te puedan ayudar y todo pueda ir avanzando en sintonía entonces una persona que no comunique que no traslade bien sus dificultades que no sea capaz de comunicarse correctamente no va a tener un desempeño bueno en un equipo se trabaja mucho en equipo Ana en tu caso a pesar de la poca experiencia que comentabas que tenías de momento qué habilidades destacarías a mí me parece muy importante la habilidad de saber organizarte y saber priorizar es decir que a veces te llegan muchas tareas a la vez y como que no sabes por qué empezar entonces es muy importante saber cuáles son las tareas más importantes también hablar con tu equipo para organizarte mejor y de esa forma como no frustrarte tanto porque si no hay veces que es como que te llega mucho de repente y no sabes por dónde empezar aquí hay otra pregunta interesante ¿alguna vez os han cuestionado o subestimado vuestra capacidad para liderar un equipo? por ejemplo Cristina comentabas la responsable de proyectos y roads o en cualquier otro ámbito ¿te has encontrado con esta barrera? pues por mi parte no me he encontrado con esta barrera por suerte así que no puedo comentar mucho más acerca de ello y en vuestro caso Silvia Paloma yo en mi caso aquí en en GMV en el ámbito que estamos no pero sí que alguna vez en cliente pues países sobre todo árabes así que he tenido algunos rizirrajes no pero es es la cultura al final es su sociedad y no es que te cuestionen directamente a la cara pero sí que hacen comentarios de oye y no vamos a hablar con tu superior o no vamos a a tener un hombre aquí o cosas de estas que al final sí que te dejan pensando ¿no? pero bueno aquí aquí la verdad que estamos bastante agarrados en este tema menos mal Sí yo también creo que en GMV somos afortunadas yo creo que en general hay buena sintonía con los responsables con los chicos en las reuniones y demás pero bueno si tú hablas con tus amigas sí que dicen que el paternalismo está a la orden del día en en muchos sitios sobre todo en a lo mejor en profesiones un poco más antiguas por así decirlo que que he estado en empresas más antiguas con jefes más mayores no sé cómo explicarlo y y nosotras no yo creo que no lo sufrimos eso pero el paternalismo fundamentalmente es algo que que sigue existiendo y creo que va a perdurar todavía un poco y al final bueno los cambios sociales que están muy arraigados son los que los que más cuesta al final que vayan evolucionando tenemos una pregunta de Vicente Toro Vicente Toro que nos comenta que es director en el centro educativo de Aranjuez con alumnos de ese bachiller y su experiencia es que está habiendo un aumento de las alumnas en el bachillerato de ciencias de la salud pero no tanto en el bachillerato tecnológico que es lo que comentábamos un poco ¿a qué creéis que puede deberse? Pues yo creo que sea más popular las de sanidad que las tecnológicas disculpa yo creo que puede ser falta de desconocimiento y orientación quizás creo que estaría bien hacer por parte del profesorado una orientación hacia estas carreras también A mí hace unos días me hablaban de una iniciativa en un colegio de aquí de Valladolid que se había formado un equipo STEM el colegio tiene desde infantil hasta bachillerato y entonces habían la iniciativa consistía en involucrar a los más pequeños con los más mayores es decir a los más pequeños se les se les daba la opción de expresar alguna pregunta que tuvieran curiosidad porque ocurría algo de manera científica o técnica y demás eso se les pasaba a los de primaria los de primaria lo investigaban pero les surgían dudas entonces se lo pasaban a los de secundaria empezaban a investigarlo y así hasta los de bachiller cada vez de una manera más profunda y más avanzada entonces de esta manera fomentaban el conocimiento STEM y conseguían también fomentar vocaciones iniciativas de ese tipo creo que pueden favorecer que las chicas también se unan a esta rueda y yo apoyo también lo que Cristina de la orientación que sí que vemos muchas veces a lo mejor en las películas lo de el día de llevarte a tu padre al colegio que expliques su profesión a qué se dedica y eso aquí en España está vamos no sé si se ha hecho alguna vez por lo menos en mi colegio no se hacía y creo que es bastante útil porque tener orientación desde bien pequeño sabiendo qué ha estudiado una persona qué hace y tener pues ese conocimiento que varias personas que hayan estudiado lo mismo que tengan distintas salidas que expliquen qué hacen el día a día que hagan que que los niños se interesen desde pequeños por las profesiones de los mayores eso es una buena idea también Ana ¿y vas a comentar algo? Sí que yo creo que ahora también hay que aprovechar el tema de redes sociales y demás que hay muchas divulgadoras científicas entonces igual intentar como poner más en contacto con eso y decir mira existen estas divulgadoras y estos divulgadores y también ahí pues al final como puedes comentar y demás pues se crea comunidad y también pues conoces a otras personas que puedan tener otros mismos intereses y podría ser interesante para despertar un poco más de curiosidad La verdad que todos son medidas interesantes y desde luego que recogerían sus frutos y bueno viendo el panorama actual y estando involucrados como estamos desde GMV en el fomento de las vocaciones científico-tecnológicas entre jóvenes y especialmente entre las niñas y las adolescentes pues poco a poco vamos viendo sus frutos de hecho en nuestro caso pues lo que comentamos al final un cuarto de la plantilla son mujeres que bueno a priori a lo mejor no puede ser no resalte mucho pero honestamente es una cifra muy muy positiva en nuestro caso en especial por ejemplo la tasa de contratación de aquí hace nueve años ha crecido un 185% y eso desde luego es una cifra muy positiva y bueno hemos llegado ya al final nos hemos pasado un poquito de la hora agradeceros vuestra participación así mismo agradecer a los asistentes haber compartido con nosotros esta sesión y bueno como conclusión y para hacer un poco el cierre de esta sesión con todas las aportaciones que nos habéis compartido pues dar la importancia a la divulgación científica tanto para jóvenes como para adolescentes como para mayores para romper esas barreras sociales y para visibilizar más a los referentes femeninos y bueno al final el mensaje de concienciación social de que el talento no tiene género y que al final las carreras STEM son tan interesantes como cualquier otro tipo de formación y de salida profesional y que bueno pues lo que hablabas sirve hacer historia muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión de GMV muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias